El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Diego Caña. El domingo es sinónimo de cocina del rojo. El domingo es sinónimo de cocina del rojo. No, pero con este vení, vení, vení. Qué bueno que viniste, Diego. No, pero me sorprendiste con el bondi. Sí. Qué bien. Y hay que elaborar, hay que hacer algo. Hay que elaborar, hay que hacer algo, Diego. Bueno, gracias por venir. La verdad que teníamos muchas ganas de invitarte. Tenemos de acá en adelante una hora para recorrer una historia tuya muy fuerte en el fútbol, pero sobre todo nos vamos a meter en unos años importantes en Independiente, que marcaron seguramente parte de tu carrera. Vos tuviste una carrera muy grande, muy exitosa. Desde chico hasta que te fuiste, hasta que te retiraste. Y después como entrenador también, obviamente que tuviste muchos logros. Pero la verdad que teníamos muchas ganas de verte, de charlar un ratito de tu vida. Escúchame, dame una técnica para seguir estando tan flaco como cuando jugaba. La panza es lo único que me crece. Me pasa que no se nota. Ponele yo dirijo y adelgazo. Es algo increíble. Sí, sí, los nervios, el estrés, era no sé qué, pero... Ah, un nervioso. Sí, lo, lo, lo... Primero que físicamente nunca soy de engordar ni nada, no tengo el problema ese. Yo, viste, que dejo de jugar y no me pongo gordo como a otras personas que les cuesta controlar. Totalmente. Y encima lo del tema de dirigir, será el tema de los nervios, hace que adelgace. Bueno, de acá en adelante tenemos una horita. Vamos a tomar algo, vamos a comer algo, vamos a cocinar juntos. Alguna manito más a dar, igual me parece que hoy viene todo hecho. Hoy viene todo hecho, tenemos que calentar el agua. Así que de acá en adelante, una hora en la cocina del Rojo con Dieguito Caña, que vino en Bondi. Está sin laburo, bueno, está bien. ¿Qué laburo? Está muy bien. Dale, vamos, Diego. Te presento al amigo Nico. ¿Cómo le va? De impronta barras. ¿Cómo le va? Diego Caña, buen gusto. Hola, Nikito. ¿Bien? Gracias por lo del señor, eh. El señor está en el cielo, diría mi abuela. Mi abuela tenía esa aparacia, viste, el señor está en el cielo. ¿Qué es el señor? Totalmente, es verdad. Bueno, ¿qué nos vas a hacer de tomar? Y acá tengo distintos tragos. Les puedo hacer lo que es con caipis. En este caso las caipis que voy a sacar van a ser con vino blanco, que es lo que tenemos. Les voy a hacer gancias batidos. Les voy a hacer ron tonic. Y vamos bien por ahí. Esa sonrisa me gustó. Tiene que vayamos en pedo, ¿eh? ¿Cómo? Va a ser terrible cuando quiero verte manejando el mismo colectivo. Yo voy por el gancia batido, che, me parece. Yo también. ¿Gancia batido? Y fíjate un ron tonic por ahí por las dudas, viste, porque está fresco. ¿Está fresco? Pero tenelo ahí de backup. Perfecto. ¿Sí? Por cualquier cosa. Sabés que en este programa siempre nos fijamos en los orígenes, en los comienzos. Yo, el futbolista tiene una carrera casi desde que nace. ¿Dónde naciste vos? Capital. ¿Capital federal? ¿Barrio? Palermo. ¿Palermo? Esperá, ¿qué Palermo era? Porque cuando naciste vos era Palermo. El único Palermo. Ahora hay como tres o cuatro. Soho. Hollywood. Sí, ahora es hora. ¡Raco! Palermo viejo. El único Palermo. Ahí cerca, yo vivía en Cabello, entre Malabia y Berteche. Tres cuadras, cuatro cuadras de las Heras, el Jardín Botánico. Sí. Y para el otro lado el zoológico, ahí también cinco cuadras, ahí cerquita del zoológico. Escuchame, estabas podrido, era el zoológico de chicos. No, no fui mucho. ¿No? No, me iba a los parques a jugar. ¿Cómo estaba conformada casa? Mis padres y yo y cuatro hermanos más. Cuatro hermanos. ¿Vos sos? El segundo. El segundo, de arriba para abajo. Claro. Una hermana más grande, yo, un hermano más chico, todos un año de diferencia. Y después dos chicas más, ya un poco más espaciadas. Más para acá. Sí. Más para acá. ¿Cómo te llevabas con los hermanos? Bien. Bien. Con los más grandes, obviamente, todo mucho más compinche y más cercano. Con las dos más chicas un poquito, pero bien igual. No es que ellas por allá, no. Lo que pasa la edad nos diferenciaba un poquito, pero nada más. ¿A qué se dedicaba papá? Papá era electricista. Trabajó en River mucho tiempo. Trabajó en unos negocios de electricidad que tenía mi abuelo. Y siempre en ese rubro. Sí. ¿Y vos le dabas una mano en algún momento? Yo iba al negocio de electricidad, sí. Atendía la caja generalmente, sí. Era el cajero. Cobraba, daba los vueltos. Daba los vueltos. De vez en cuando iba y me choreaba algo, pero... ¿Algún vueltito o alguna lamparita? No, algún vueltito. Un vueltito, ¿no? Pero siempre iba a ayudar ahí. Atendía gente también. Me gustaba, iba bastante. Nosotros íbamos atrás. El negocio estaba adelante. Y siempre iba al negocio. Ayudaba a mi abuelo, a mi papá, todo. Bien. ¿Y la vieja? Amma de casa. Amma de casa. Sí, sí. Amma de casa. Sí. ¿A qué colegio viste? Adolfo Ángelden. El justo está en el parque este, en el parque Las Heras. ¿Y eras cómo? ¿Eras bueno o primaria, te digo? ¿Eras bueno, más o menos? Buenísimo. ¿Cómo era? Un tipo maravilloso. ¿Cómo era? Un ejemplo. Esperá. ¿Fuiste abanderado? Fui abanderado. Eso es una historia media rara. Un día, yo no era de los mejores alumnos. No era malo, era travieso. ¿Ah, eras quilombero, sí? Sí, sí. Entonces, un día se ponen todos de acuerdo y me votan para que sea el abanderado. Y la directora le agarró, que se arrancaba. ¿Cómo caña va a ser abanderado? Estaba enloquecido. Claro. Entonces yo, como muy buen alumno, compañero, me acerqué a la dirección. Le digo, no, mire, yo creo que no me lo merezco. Tal se lo merece mucho más. Así que yo quiero que sea él el abanderado. Quedé como un duque. Pero, ¿sabés que perdiste la chance? ¿De qué? De la foto. De la foto ahora vas a decir, mirá, yo fui abanderado. No, no, era imposible, era imposible. Yo iba a River de chiquito mucho. Tenía a los compañeros de ahí y tenía, bueno, Martín Carrizo. No sé si lo conocés, baterista. Sí, el hermano de Caramelito. Exactamente. Yo iba al colegio con él. Yo creo que soy un año más grande que él. No sé si repetí y ahí creo que nos enganchamos juntos. Pero sí, íbamos juntos al colegio. Mirá vos. Y ahí en River vos arrancaste haciendo inferiores, el fútbol donde arranca. Infantiles. ¿Y el primer club es River, haciendo infantiles? Sí. No de barrio, no de otro club de barrio. No, no. Y es más, fútbol de salón también hacía en River. Porque viste que antes, bueno, jugaba uno en cualquier equipo de cancha grande y tenía su club de papi, todo el mundo iba. Pero bueno, yo iba a fútbol de salón que no era lo mismo que hacían todos los demás chicos. Y en River hacía todo. Yo jugué con Marcelo Carracedo en el salón en River. Como mi papá trabajaba ahí, iba siempre ahí. Escúchame, ¿y la primera novia dónde apareció? ¿Ahí también en River? No, en el colegio. ¿Años tuyos? No me acuerdo, era séptimo me parece. Sí, séptimo grado. Buenísimo porque acá aparte, escúchame en séptimo. Hacías el papelito ese, viste, que te lo grababa. Sí, sí. Rojo, azul, amarillo, barro. Sí, sí, sí. Siempre a mí me va a volver. Sí, sí, sí. Y después números adentro, ¿no? Y el otro día hablaba con mi hijo, la figurita ahora que está al boom del mundial, todo que nosotros jugábamos a tirar así, a la tapadita, todo eso. Y le contaba a mi hijo que jugábamos, jugábamos mucho eso, y eso era buenísimo. Era la diversión. Sí, sí, aparte tenía suerte, te hacías con una cantidad de figuritas maravillosas, pero esa era nuestra diversión. Sí, ¿y eras bueno a qué en los juegos de figú? ¿Al punto que tirabas? Sí, al punto y a la tapadita. A mí me gustaba mucho esa tapadita, porque aparte te ganabas más un montón. Claro, 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 claro. Pero estaba bueno. Y siempre figú de fútbol. Sí, sí, siempre. Siempre figú de fútbol. Sí, sí. Bueno, contame de esa primera novia, volvamos ahí a la primera novia, porque no fuimos, séptimo grado. ¿Te acordás de nombres? Viste, uno de los chicos se enamora y parece que es el amor para toda la vida. ¿Viste que te pasan esas cosas? Sí, oye, no se pongan nerviosos. No, no, ya está en eso, ahora vamos. Pero, ¿viste que te pasan cosas por el cuerpo? Voy a decir, ¿qué me está pasando acá? Sí, sí. ¿Viste? Y pensás, esta me enamoro, proyectás que te casás, tenés hijos, nietos, ¿no? Sí, un poco así, era melliza, de otra, María Victoria. No, no, pero fue ahí en el colegio, después no estuve más con ella. Un besito de colegio. Sí, sí, y nada, bien ahí, tampoco, yo estaba más para el fútbol que otra colegio, ¿sabiste? Tu cabeza estaba muy enfocada ahí. Sí, sí, sí. Muy enfocada ahí. Sí, te empiezas a agarrar, a picar el tema de las chicas y eso, y bueno, sale, pero yo estaba más en el fútbol. Más metido en el fútbol. Yo veía una pelota y salía corriendo atrás de la pelota. ¿Y de qué jugabas ahí de chico? Yo en River jugaba de puntero derecho, de siete, digamos. ¿Win derecho eras? Sí, era win derecho. Yo voy a la práctica, a la prueba en River, entre un montón de chicos, quedamos yo y otro más. Y no sé por qué me empiezan a poner de win, de puntero derecho. ¿Estamos hablando ya en once? Pacha de once, sí. En once, ya de siete. Sí, sí, sí. Y porque me habrán visto flaquito, así, viste, yo tenía esas patitas típicas de caballo que tiene, veo la foto, tiene el hueso acá. Es buena esa. Sí, y bueno, capaz que por eso, yo no recuerdo haber sido muy rápido, no fui rápido chiquito y después no, ¿entendés? Claro. Pero bueno, jugaba de siete. ¿Pero eras bueno en el mano a mano o no? Y tenía mi habilidad, sí, sí. Yo cuando jugaba con los chicos del colegio, agarraba la pelota en el arco y los gambeteaba todo y hacía el gol. Eras el mejor de la clase, el mejor de la clase. Sí, obviamente que ahí se hace diferencia, pero tenía habilidad. Eras el típico que en el pan y queso, el primero que elegían era vos. Sí. Siempre. Pasé todas las infantiles en pre-novena, quedé libre. ¿En pre-novena te dejan libre en River? Sí, me dejan libre. Estaba Ruiz y Gabriel, 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 que ahora sigue trabajando. ¿Rodríguez? Sí, Gabriel Rodríguez, que eran mis técnicos. Hizo una lista Gabriel y hizo una lista del viejo Ruiz. Y eligieron la del viejo Ruiz y yo no estaba. En la de Gabriel sí estaba. Gabriel me quería. Nos vemos ahora, nos saludamos bien, la verdad que muy bien. ¿Pero fue un golpazo para vos en ese momento o no? Sí, fue duro. Siempre esas cosas cuando sos chico, viste, te golpean, son duros. Yo voy con mi hijo ahora, todos los años, ahora un poquito más grande, porque cuando era más chiquito que iba, que le digan si quedaba o no, había unos nervios en él, en la familia, en todo. Así que fue un golpe duro. Y bueno, y ahí tuve un año sabático, digamos, con respecto al fútbol. Con mis amigos, estaba todo. 13, 14. Sí. Y fui yo, bueno, iba a River. Después me empecé a ir a un club de arquitectura. Porque los chicos que yo jugaba a fútbol de salón, cuando se separan mis viejos, yo iba mucho a la casa de la familia Meizoso. Rodrigo Gonzalo eran los chicos que jugaban, que son muy amigos míos. Y vivían allá por paternal. Y me iba a la casa de ellos, entonces, bueno, cambiamos de club, empezamos a ir a arquitectura, y quedaba cerca de argentinos. Un día hicimos un partido con Argentinos Junior y me llamaron. ¿Y ahí fuiste a probarte de qué? No, ni me probé, me llamaron para que vaya. ¿Te llamaron para que vayas derecho? Sí, yo en arquitectura jugaba de volante, sí. Como a mí me gustó jugar siempre. Antes de esto yo había ido a probarme a Defensores de Belgrano. Entonces, a los cinco minutos había hecho dos goles, y vení, vení, firma acá. Me llamaron de Defensores para... Cinco minutos entrené, y me llevaron a una habitación para que firme. ¿Para firmar? Sí. Para que firme el... No, contrato, sino... Exactamente. Y después me dijeron que justo ese año la categoría no íbamos a tener... No sé por qué razón, como era en la B, que no había campeonato ese año. No me gustó para nada, entonces no quise ir. Bueno, quedo en Argentinos y no me querían dar el pase de Defensores. Me acompañó el padre de esta, de Rodrigo Meizoso, y sacamos el pase. Y ahí quedaste en Argentinos. Ahí quedaste en Argentinos, en octava división. Pero vamos a probar lo que hizo Nico. A ver... Con mucho cariño. Con el frío que hace. A ver, Nico. ¿Pinta tiene? Creo que por los ojos dentro de hoy, me parece. Muy bueno. ¿Está bueno? ¿Agrada? ¿Te gusta? ¿Sabes que está muy bien? Muy bueno. Muy bien, Nico. ¿Pasa el contrato? ¿O es un vení mañana? No, está muy bien, está muy bien, en serio. Muy bien, muy rico. Nico, gracias por el trago. A ustedes. Prepará, tiene un par de backup para ahora cuando vamos a cocinar. Como no, ya comienzo a prepararlos entonces. Así que ya los tenemos para entrar en calor, que hace frío. Ya nos metemos a cocinar con Diego y a meternos en la vida de él en Argentinos y obviamente que en Independiente. ¿Sí? Vino en Bondi, ¿eh? No se olviden. No comí nada de esto, me agarraron un pedo. Peipo, 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 con los amigos y la familia. Peipo, 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 el sabor del snack. Bueno, Edito. La cocina. Hoy zafamos de varias cosas, creo yo. Hablamos de la semana y yo te decía, che, ¿qué querés morfar? Que esto, que lo otro. Y vos me dijiste, pastas. Así que vamos a hacer. Se los vamos a mostrar ahora. Le agradecemos a la gente de la central, al amigo Sergio Aveliquián, que es un crack hincha de rojo también. Unos raviolones de cordero, que son divinos, divinos. Facha, facha maravillosa. Facha, no, pero no se ve, es casero, increíble, increíble. Así que, y lo vamos a hacer con una, la salsa que elegiste era? Rosa. Salsa rosa. Esto es, mitad fileto o tomate y mitad crema. Así es. Un poquito de queso arriba y ya está, ahí nos quedamos una siesta y nos despierten a las 8 de la noche. Pero antes de empezar a cocinar y a hacer algo, no mucho vamos a hacer porque ya dijimos, nos trajeron todo hecho esta vez. Nos vamos a poner algo para no mancharnos. Para quedar bien en la... La cocina al rojo, si no, mira. Ah, Diego Caña. Qué grande. Sí, flaco, ¿viste? En algún momento, ¿só de cocinar? Empecé en Chile. No, estaba solo allá, llamaba a mi señor, perdón, decime cómo hago una salsa. Y me empecé a decir, por teléfono, y yo hacía, hacía, y ahí empecé a cocinar. Ah, ¿le metiste? Sí. Ah, bueno, bien. Mirá, este es tuyo. Esto es mío. Bueno, muchas gracias. Este es mío. En principio vamos a aplicar algunas cositas que nos trajeron. Mirá, los chicos de Peipo sacaron estos palitos que son palitos de ketchup. Que son estos, mirá. De ketchup. Mirá lo que son. Divinos, esto es nuevo. Ya que arrancó el mundial. De ketchup. Te quedan 85. Sin parar. No puedo estar. Y esos que son de naranja. Y estos son de pizza. De pizza. Estos son de pizza. Uy, qué rico, che. Y estos de, mirá. Y eso es una terrible pica. No cortamos fiambre, no nada. Mirá la gente de Vicentino cómo nos atiende. Vicentino es el mejor lugar, la mejor fiambrería de Caballito, pero por escándalo. Que aparte es tienda de cerveza. Bueno, nos preparó la picadita, que ya la tenemos. Yo lo que voy a hacer es calentar agua y calentar la salsa, nada más. Perfecto. Para charros ravioles. Lo que te voy a pedir, lo que te voy a pedir, ¿te animás a mixear los tomates para la salsa? ¿A qué cosa? ¿A mixear? No sé qué es eso. Ya me agarrás el mixer, que es ese. ¿Esto? Mirá. Hago desastre con eso. ¿Con esto? ¿Y qué es eso? Esperá, esperá. ¿En serio querés que lo haga esto? Pero ¿cómo no lo vas a hacer? Pará que quedó electrocutado. Ya lo hablamos. ¿Fuiste electricista? No, mi papá. Mi papá dice. Esperá. Y esto. Agárrense porque salpica para todos lados. No, acá no. Mirá, te vamos a... Los tomates acá... ¿Y le meto? Por favor, no, 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 no. Mirá. Turbo tenemos. Vale. Mirá cómo chupa. Maravilloso. Está, está. Es muy emocionante. ¿Sabés que sí? Si puedes enchufarlo por la duda, así no lo... Mirá. Listo. Cocine, cocine. Ya está, cocinaste. Nos vamos a meter en Argentinos Junior. ¿Llegaste y con qué argentinos te encontraste? Sí, ese era el gran momento de Argentinos, donde jugaba las Copas Libertadores, salió campeón, tenía el gran equipo. Claro, pero vos llegaste en el 85, el equipo ese de Borgui de 9, el Checho Batista. En él, grandes partidos con River. Claro, el 5 a 4. Claro, partidazos maravillosos. 5 a 4 en cancha de River. Sí. Y está bien que yo era chico, por ahí no le prestaba en ese momento mucha atención a todo eso, sobre todo en inferiores, que yo no me fijaba si entrenaban bien, mal o... Nada, era fútbol, ir, jugar y nada más. Y lo de primera, bueno, ver, disfrutar y esas cosas. ¿Y tenías un ídolo ahí de chiquito ya o no? ¿Tenías un espejo, alguien con quien mirarte, alguien que te gustara? A mí me gustaba Francescoli. Francescoli era... Vos eras hinchada de River, de chico, ya lo dijiste. Sí. Y Francescoli era... Bueno, Francescoli fue un modo. En River hizo cosas maravillosas. Y me encantaba cómo jugaba. Más 9, pero viste que jugaba, porque como a mí me gustaba jugar suelto, yo quería jugar tipo de enganche suelto, correr por todos lados. Era lo que a mí me gustaba y siempre lo decía y se lo decía a todo el mundo. Y en una época en inferiores, José Peckermann me puso de enganche, jugué de enganche. ¿Cuándo sentiste en inferiores que ya te miraban como un tipo que ibas a llegar a primera? Justo me acuerdo que ese año que a mí me suben, estaba en sexta y era el goleador de la categoría. Estaba, no sé, si iban 5 o 6 fechas y era el goleador de la categoría. Estaba haciendo muchos goles. Mirá. Y me acuerdo un gol que le hice a Temple y tiré un sombrerito y le pegué antes de que caiga. No, estaba en un momento maravilloso. Te salían todas. Sí. También recuerdo que me subieron un par de veces a jugar. Jugaba la 69, que era la categoría más grande que yo. Estaba redondo ahí. Claro, redondo, Rudman. No, era una categoría maravillosa también. Y me suben, jugaba en final contra Platense. Platense creo que podía salir campeón. Y jugamos, le hice un gol y le ganamos. Y otra vez también me habían subido, que salíamos nosotros campeones. También hice un gol y también ganamos. Y Platense era el clásico, clásico. Se mataban, se mataban. ¿Y ahí ya apareció el pelo largo o no? No, no. No. No, bueno. Y yo en sexta, un día nos reúnen en el vestuario y prácticamente sin decir nada nos dicen van y van a ir a entrenar a primera. Nito Vega era el técnico. Y nos llevan a entrenar a primera, a mí y a cuatro o cinco más. ¿Y te acordás tu debut en primera? Me acuerdo, fue contra San Martín de Tucumán, 88. San Martín de Tucumán, 88, vos 18 años. Sí. Sí, allá. Allá. Y nada, que la anécdota que estábamos así jugando, estaban por sacar, creo que del arco de San Martín, aparece Goyen al lado nuestro, mitad de cancha. Goyen el arquero, corriendo acá. ¿Qué pasó? Habían tirado un panal de abejas al arco, entonces las abejas salió corriendo. No te puedo creer. Sí, después tuvimos que sacar el panel, un lío, todo. Creo que era el campeonato que se definía por penales, si mal no recuerdo. El 88, 89, claro, que terminaba con Independiente. Sí, sí, ahora que fui a San Martín a dirigir, recordaba, acá debuté como jugador, todo. Claro, mirá vos. Tenía historia en esa provincia. ¿Qué pasa por la cabeza a un jugador cuando le dicen, che, tenés que debutar? Porque hay muchas teorías, viste, es, o acá me muestro todo el tiempo, como para no salir nunca más, y capaz que intento hasta hacer más cosas de las que hago habitualmente, o hago lo justo, ¿no? Toco de primera, cortito, voy a lo seguro. Te vas llevando el partido y siempre te pasa lo mismo, vos siempre tenés nervios antes de jugar, y cuando entrás a la cancha, la primer pelota te marca. Si la hiciste bien, te agrandás y después sale generalmente bien el partido, y si la hiciste mal es más difícil. No pensaba si la tengo que hacer, yo jugaba. ¿No jugabas? Sí, no tenía, no me ponía, y si la pierdo, y si, no, trataba de hacer las cosas bien y no perderla, obviamente, pero no me decía, este partido de buto la voy a hacer seguro, a ver si la pierdo y después no me ponen más, no, no. Fui, jugué, tuve un partido regular, no fue ni muy, muy, ni tampoco fue tan malo, creo que fue un buen debut, pero no me puse a pensar, ay, tengo que tener cuidado. ¿Dónde te sentiste fuerte que decís, acá me empiezan a salir todas, acá soy yo el que mostraba mucho en inferiores, viste, está la etapa esa que arrancaba, bajaba, subís, ¿cuándo te estabilizaste? Bueno, yo debuto y después, no sé si, porque se va Nito, viene el nano Arián, y como que él lo ponía los pibitos, no los quería, entonces mucho tiempo en reserva, y obviamente jugando en reserva, jugando en reserva, no me acuerdo si viene algún otro técnico y agarra Pekerman, agarra Pekerman y empieza a poner a la mayoría de pibes. Claro, chico, claro. Y ahí empezamos a jugar, y me acuerdo que sí, que yo sentía que no me podían parar, estaba, parecía habilidoso en Argentina. No te tires abajo tampoco, no te tires abajo. Me acuerdo una patá que me dio Simón en cancha de Vélez, que casi me rompe el tobillo, no, sí, me agarró corriendo y me metió así de costado, pero sí, en el momento ese que empecé a jugar, porque aparte, Trapas, o el Bocha Batista, todos pibes de mi edad, y estaba un grupo muy lindo, muy sano, teníamos confianza entre nosotros, entonces el Pipa Gansedo jugaba también, y nos sentíamos con confianza, estábamos bien. ¿Y dónde más te sacudieron ahí jugando en Argentina, más allá de la de Simón? No, esa me acuerdo porque me quedó grabado, el partido era importante, y fue una patá que de pedo no me rompió el tobillo, pero después no tuve, bueno, en Independiente me metieron un codazo, Morán, el uruguayo, me rompió la mandíbula, y yo seguí jugando, a mí me pega el codazo, voy al entretiempo, y le digo al médico, no puedo morder, no, bueno, pero no pasa nada, yo qué sé, y yo no me encajaban los dientes. Bueno, salí a jugar igual el segundo tiempo, fui a cabecear, perdíamos 1 a 0, tiraron el centro, fui a cabecear, creo que se la bajé, o le quedó a Gustavo, hizo el gol, empatamos 1 a 1, volvimos, y cuando volvimos me fui a hacer una fotografía, tenía doble fractura, acá una Y. Ah, tremendo. Y me pusieron los aparatitos, me cerraron la boca, tenía que, con pajita, todo. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Un mes, un mes y 40 días, más o menos. Recordame bien, Morán era el que jugaba en Mandillú. Claro. El 8. Sí. Y después... Era, a ver, yo lo voy a decir, rozaba lo mala leche en Morán. No tengas duda, sí. ¿Era mala leche? Sí, 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 sí. A Tiburcio le metí un planchazo, con Blas Junta también tuvo quilombo, que iba a patear y iba a patear y hacía boom y seguía derecho. Ah, te seguía el botín y te raspaba todo. No, sí, que era mala leche. Aparte, el corazón me lo pegó a propósito, íbamos corriendo, me hizo tic. Y no encajaba los dientes después, la concha de tu hermano. Y así, bueno. ¿Y qué te pasa a vos, digo, cuando te cruzas con mala leche? Porque, viste, una cosa es la del roce, la que va, así decir, bueno, llegamos juntos y llegamos, capaz que llegamos, ¿qué va a ser? Ahí me tengo que defender. Y otra es la que vos sabés que te viene a romper. ¿Cómo lo manejás? Sí, es raro. Después lo enfrenté. Cuando lo dirigí a Maradona, lo enfrenté allá y nos cruzamos una. Y sin querer le termino pegando yo un rodillazo porque no me acuerdo cómo fue la jugada y él medio que se cayó y se golpeó con mi rodilla, así, pero teníamos que ir... Se golpeó con mi rodilla, no, lo pido buscar. No, 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 no. Y va con cuidado, pero no a buscarlo ni nada. Pero teníamos que tener cuidado porque sabíamos que él venía a lastimar. Bueno, nos vamos a meter a cocinar. Ya estamos calentando la salsa. Che, piquemos algo de acá de... Ya me comí almendrito yo acá. ¿Ya le metiste la almendrita? No, pero yo quiero algo de fe, hambre. ¿Tome con pan vos? No. ¿Cero pan? Muy poco. Cero pan. Y está bien. Se nota la diferencia, ¿te acuerdas? Esta es la diferencia de un tipo que a veces come pan como yo y uno que no come nunca pan. A veces. Bueno, vamos con el fiambrecito. Lo que pasa está bien armado esto, ¿viste? Comete el crudo que tiene poca... El crudo es bueno. Poca grasa, claro. Aparte. Está rico. Va a quedar para ustedes, chicos, digo, los que están atrás de cámara. Vamos a ver. En principio quedaría. Quedaría. Bueno, nos ponemos a cocinar con Diego. Vamos a hacer, como dijimos, unos ravioles de cordero con salsa rosa. Y ya nos vamos a meter en el mundo de Diego en Independiente. ¿Sí? Que fue muy importante. Muy importante y muy lindo también. Bueno, Diego. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Y? Muy bueno. ¿Están bien? Sí. Gran mérito de la fábrica de pasta, digo, ¿no? Obviamente. Hicimos poquito. Hervimos el agua, calentamos la salsa. No, vos mixaste la salsa, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Vos mixaste la salsa. Salud. 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 Independiente Argentino Juniors. Independiente para clasificar a una copa. Y le ganamos con gol mío. Creo que 2 a 1. 2 a 1. Hice un golazo. Me sacaron la trámita de cancha. De primera se la tiro a Mogrovejo y empiezo a correr. Mogrovejo tiró de centro a 3 y la agarré así como venía. La rastrona allá arriba. Arriba. Sí. Golazo. Yo no me acuerdo si ya se hablaba de que podía ir Independiente. Pero jugué. Jugué, jugué bien y terminé siendo Independiente. Llegás a Independiente después de ese partido. Que él haces un gol Independiente. Y el partido, a ver si te acordás. Es con Huracán en cancha Huracán. Ajá. No te acordás. No. Hace un gol de Cravioto de entrada. A los 5 minutos. Primera fecha de campeonato. Yo tengo un problema para estos recuerdos, para estas cosas. Increíble. El otro día te contaba. Estuve con Miguelito y él me decía. ¿Te acordás? No. No. ¿Vos jugás en Independiente? Me decía. Él dijo 2 o 3 cosas. Le dije no, no. Y qué sé. ¿Vos jugás en Independiente o no? Pero no me acuerdo. Bueno, un equipo que estaba en formación. Porque empiezan a caer varios de ustedes. Que después terminan armando un gran equipo. O sea, Nito que te lleva. Después aparece el negro Marcheta. Claro. ¿Qué te acordás de ese equipo del negro Marcheta? Yo me acuerdo cuando va Perico que Marcheta se había peleado con Perico en Racing. Él se pelea. Tiene una pelea fuerte con un enfrentamiento fuerte con Marcheta en Racing. Y después lo trae a Independiente. Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Pero bueno, no hubo ningún problema. Bueno, Perico fue lo que fue en Independiente. No tuvo problema con Marcheta en aquella época. Y ahí se fue armando. Sí, se fue armando el equipo. Después no sé cuándo viene en el tapón el flaco Gareca. Ah, y está ahí porque, a ver, los delanteros de esa época, si no me equivoco, estaba Totoma ahí, estaba Gal, la Mato. Sí, muy bien. El Turco Mamé estaba. Estaba el Turco, ¿no? Esa época todo de vinchita. Claro. Hermes, Dani, Lloro, todo. Era una banda, todo con pelos largos. Con colitas, todo era cualquier cosa. Escuchame, se lukeaban. Decime que se lukeaban. Decime. Había que lukearse. Era una hora enfrente al espejo antes de los partidas. No, no. Pero, hacerse la trencita, agarrarse bien los pelos no era joda. Vos te hacés una pelita acá atrás. Me hacés una pelita. Chiquita. Sí. Claro, para que no se te viniera de la cara, seguramente. No, yo tengo una foto con la camiseta, ¿te acordás la vida que tenía? La Equipment, que tenían las tres acá. Las tres, un poco. Una más grande. Claro, un solo costado. Tengo una foto en un póster con esa, con el pelo largo, suelto. Era un león. Era el león de la metro. Corriendo con la pelota, muy linda la foto y con el pelo suelto. La verdad que es muy linda la foto. Escuchame, en la tribuna algunos te decían Fito Paez en esa época. Ah, ¿sí? No. Sí, en la tribuna te decían algunos Fito Paez. ¿No lo vieron jugar a Fito Paez? No, pero una banda hermosa. Sí, sí, era maravillosa. Escuchame, contame algo de ese vestuario. Porque el turco era muy divertido, Gaby Amato. Tuve una banda de delincuentes hermosa. Me acuerdo que volvimos, estábamos mal, fuimos a jugar a Boca. Y el turco hace el gol que hace la jugada Dani, que ganamos 1 a 0. ¿Te acordás? Que nos quedaron a pelotazo, que penal erra a Villarreal creo que al final. Bueno, tuve el tal vez año. Islas atajó la vida. Atajó todo. Sí, me acuerdo de ese partido, terrible. Es más, el de Marcheta, hasta la última fecha. ¿Subcampeones nos salimos? Teníamos posibilidades. Vélez jugaba con... Estudiantes. Y nosotros con Belgrano, que atajó Cancelarich. Exactamente. Que fue lluvia y Patén le decía que no sale, que el barro, todo, atajó el mejor partido de su vida. ¿Quién? ¿Marcheta te decía? Claro, Marcheta decía... Marcheta hermosa. Lo quiero mucho a Teresa, que no se enoje. Tírenle con el obelisco que le hacen el gol. Es muy... Nada, era un fenómeno. Todos lo conocemos en el ambiente y siempre contamos un señal que está bueno. Y a Teresa atajó el partido de su vida. Sí. No le pudimos ganar y salió campeón Belén. Bueno, y ahí aparece Miguel. Hubo un receso, no sé si te acordás. Veníamos bien ahí peleando, pero nos faltaba. En el receso ese hicimos una pretemporada que luego fuimos a Córdoba y fue clave esa pretemporada, en todo sentido. Nosotros trabajábamos mucho con Miguel, todo reducido, en corto, todo corto. Que para la época no era tan común. No era mucho, nos sorprendía. Y después humanamente nos sirvió muchísimo. Yo me acuerdo que por un lado estaba en el flaco el tapón. Que se ponían de espalda. De espalda el flaco y el tapón. Entonces, como que... ¿Espalda con espalda? Sí, espalda con espalda porque se le venían todos los pendejos a atacarlos a ellos. El tapón le llevaba la cintura al flaco. Pero era una risa y los íbamos a pegar. Y ellos se defendían. Ahí se hizo, el gran grupo se hizo yo creo que en esa pretemporada. Fue muy bueno. Y... Un día estaban en una habitación. Estaban Dani, Dani, Hermes, Gustavo. No me acuerdo bien en la habitación quienes estaban. Y viene el flaco. Y en las habitaciones estaban en una cama abajo. Y te subías a una escalerita y había como otro piso u otras camas. Entonces el flaco entra y le quiere hacer una maldad a Hermes. Le saca un jueguito que estaba jugando y sale corriendo. Cuando quiere salir corriendo se tropieza en la escalera y se cae. Se hace mierda. Sale corriendo Hermes. Baja. Y ahí agarra el jueguito y lo mira a ver si estaba bien todo. Ni bola le dio al flaco que estaba hecho mierda ahí. Agarró el jueguito. Uy, no le pasó nada. Y se fue. Lo cargamos hasta el día de hoy al flaco. Pero sí, sí, es un grupo bárbaro. Y creo que esa vuelta ahí apareció bien bien el equipo. Y creo que ese final de campeonato fue buenísimo. Yo no sé qué les pasaba a ustedes, pero el hincha se sentía que Huracán se lo comía en esa final. Yo lo que sentí ese día cuando llegamos a la cancha dije no podemos perder. Por el ambiente, por cómo estaba la cancha, por la cantidad de gente que había ido. Pero no sé, como que te contagiaba el ambiente ese. Ese día fue maravilloso. Y yo sentía que la gente también estaba con algo. Y apareció el equipo pero en todo su esplendor. Ahí fue una paliza. Con todo el respeto del mundo. Aparte era un buen huracán, Diego. Un buen equipo, sí. No era un equipito. Y nosotros en todo su esplendor jugamos un partidazo. Y bueno, ahí está el resultado. Si no, no podíamos. Teníamos que jugar de esa manera para en ese partido. Y fue una fiesta maravillosa. Contame algo siempre a los muchachos que vinieron a este programa de aquel plantel o que pudieron convivir. Contame algo del palomo que la gente independiente lo tiene muy arriba, viste, al palomo. Contame algo del negro. El palomo era un fenómeno. Yo llegábamos los viernes o los sábados. Nosotros jugábamos los domingos. Los sábados se hacíamos picado. Siempre. Entonces ya estaban los equipos establecidos. Y yo lo iba a marcar al palomo. Mano a mano. Personal. Me jodé. Sí, siempre. Todos los picados. Y él se divertía tratando de gambetearme y yo lo marcaba. A muerte, ¿eh? No lo dejaba ni nada. Y era un fenómeno. El negro ese era un fenómeno. Ahora estuve en Colombia. También se lo recuerda muy bien allá al palomo. Y una lástima. Ya él cuando se va de independiente ya empieza a tener problemas acá. No sé si robó una moto. Viste que tuvo quilomos así. Y me decían que era de tener problemitas así. De tener algún problemita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero un fenómeno. El negro futbolista. Y como persona, como tipo. Los colombianos son muy entradores. Muy, muy. Son queribles, ¿no? Sí, sí, sí. Y él era así. Y aparte jugaba como un fenómeno. Bueno, después llega el Zurdo López. Porque también, digo, ¿no? Bueno, ganan la Supercopa del 94 antes, ¿no? Sí, sí. La Supercopa del 94 y una que está en la boca. Apenas empieza el partido, quedó mano a mano contra el mono Navarro Montoya. Cancha nuestra. Cancha independiente. Mano a mano, solo. No sé qué quiso hacer. Si salieron, achicaron, como hacía Menotti y todo. Mano a mano. La tiré por arriba y la tiré afuera. Ay, me quería matar. Bueno, y después hizo el gol Pascualito y terminamos ganando. Pero, pero bien. Ahí, yo creo que igual se disfrutó mucho más el torneo por cómo se dio. La Supercopa era importante, torneo internacional, todo. Pero el torneo se disfrutó mucho más. Y la del 95 porque también se gana, pero quizás ya no jugando de la misma manera, o sea, con el funcionamiento. Había otros jugadores ya. Tenía muy buenos jugadores también, pero ya ahora está la característica, digo, ¿no? Sí, era distinto. Aparte, en el campeonato no nos había ido para nada bien. Y como que Independiente tiene esa mística cuando juega las Copas. Y apareció esa mística. Apareció eso. No es fácil ir y ganar en el Maracaná. Jugaba Romario también en el Flamengo. En el Flamengo. Nos hizo el gol allá. Claro. Y bueno, en esa Supercopa, sí, es verdad que no jugábamos como con el equipo de Miguel. Pero hicimos una buena Copa. Creo que Domisi fue figura. El pájaro Domisi. Que jugaba de todo. Jugaba de lateral, de volante, de todo. Tremendo. Delantero, de todo. Pero esa era una característica de ese equipo. Corría mucho todo. Vos siempre tuviste una característica de tener una dinámica tremenda. Más allá de la técnica. Sí, sí. Pero, digo, tenías mucha dinámica. El pájaro era una cosa que también corría por todos lados. Sí, eso. En un momento Diego Dorta. Diego, sí. El Nuno Molina estaba también. Sí, claro. Estaba el Nuno. Y eso equiparaba por ahí la falta de fútbol que teníamos. No es que teníamos malos jugadores. Que por ahí no estábamos en un momento bueno en el juego. Pero lo equiparábamos con lo otro. También ganás la Recopa. En aquel partido. Contra el Vélez de Bianchi. Contra el Vélez de Bianchi. Qué fe ir a jugar allá. Donjo, equipo argentino a Japón. Partido feo. Ganamos con un aborto. ¿Cómo se quejó Vélez? ¿Te acordás de ese partido? Todavía hoy se están quejando, ¿no? Les duele el alma. Pero bueno, ganamos nosotros. Ya está. Ya está. Otra medallita. Otra copita. Decime un par de goles que... De esos que vos te quedás y tenés en el recuerdo independiente. Que decís, che... O un partido que vos dijiste. Uh, la rompí toda hoy. Partido. Goles me gustó el de Lanús que te comentaba. Que perdíamos a cero. Hice el gol, yo el descuento. Dos a uno. Con Lluvia en cancha nuestra. Después le hice goles de cabeza muy lindos a... A Boca y a River. A River en su cancha. A Boca en cancha nuestra. Que me elevé. Parecía Ruggeri cuando me elevé. Qué saltito, ¿no? Sí, cabeceé muy bien los dos. Creo que el de River atajaba a Goico. Si mal no recuerdo. Más allá de que no pudimos ganar los goles en el Clásico. Claro. Y que por ahí en Boca hice uno solo en uno de verano. Y en Independiente hice dos. Si mal no recuerdo. Los dos en cancha nuestra. Independiente tras el primer gol del partido. Qué buena pelota metía el Burru. Alves. Sobre la mía salvaba Cañagol. Cañagol, Cañagol. ¡Gol! De Independiente, Diego Cañagol. Independiente uno, Racing cero. Y después nos termina empatando. Uno con el gol del Chelo de tres dedos. ¡Uh! Y el otro peor, que nos empata el Cabezona, llegue. Ahora, ¿yo te puedo decir algo con ese partido del Chelo Delgado? Porque ahora ya me nené. ¿Te puedo decir cómo faltando nada? Y ustedes comiendo 80 goles. Sí, nos comimos un montón. Pero es una cosa de loco la cantidad de goles que se comieron. ¿Cómo lo dejaron llegar tanto al Chelo Delgado? No sé. ¿No se putearon en el vestuario? Y decir, ¿cómo avanzó con la pelota 15 metros faltando nada para que termine? Lo que pasa es que lo queríamos también matar al arquero, al paraguayo. A César Abelázquez. ¿Cómo le robó la pelota? Ah, el primer gol. Claro. ¿Te acordás? ¿Cómo lo voy a acordar? Sí, para matarlo. Es más, eso es peor que cómo lo dejamos llegar al Chelo. Entonces no sabíamos si putearlo al paraguayo, si putearlo entre nosotros. Por lo cual le querábamos dejarlo al Chelo. No, no. Esas cosas, esos partidos, creo que sí. Imposible que te empaten, pero terminan empatándote. Contame algo de Bielsa en esto de... ¿Cómo era Bielsa? Porque me parece que marca una especie de quiebre en cuanto a lo que se venía viendo. De la forma de entrenar y en algunas situaciones que capaz que sorprendían. Sí, muy diferente. Él marcaba la cancha. A él le gustaba jugar con tres atrás. Entonces marcaba la cancha y esas cosas ya, marcar la cancha así en cuadrado. Y cada uno iba a un cuadrado, entonces la pelota de un lado y vos tenías que ir mudándote de cuadrado rápido, todo en velocidad. El tío te explicaba antes uno un cosito y vos después lo tenías que hacer en cancha. Y así todas esas cosas que sí, que nunca habíamos trabajado, fue distinto. Muy exigente, muy metido. A veces por ahí a... Por demás. Sí, según gustos por demás. Pero su forma... Y así, no es loco. A ver, vos lo ves y llega y va caminando solo y vamos a comer y él no le da bola a nadie. Va, agarra su comida, papá, papá. No es un tipo que está... No cercano. Claro, si uno está entrenando, che, te comenta algo. Raro si te habla. A mí, jugamos un amistoso creo que con Huracán. Terminé el partido y me llevaba. Viste, siempre le agarraba a uno y se lo llevaba a hablar. Bueno, y lo vi más o menos porque... Bueno, sí, papá. ¿Y qué hice bien? No, yo no le digo lo que hice bien. ¿Por qué le digo? No, porque el jugador no necesita. No, es mentira eso, sí, necesitamos que nos diga cuando hacemos bien las cosas. También nos hace bien eso. Pasó. Chao, pum, hasta mañana. El otro día hacíamos pelota parada. Yo era uno de los alcalados con Gallardo y no sé si había otro más. Entonces íbamos caminando con las pelotas a las canchas y viene caminando. Vi el partido ayer. ¿Ah? Le digo. Jugó bien. Y se fue. Esa es una cosa, pero muy buena gente el tipo, un fenómeno. Estuvo una fea con Caldera. Sí. Tuvó una fea con Caldera. Estabas ahí vos en ese grupo o no. ¿Llegaron a pegarse o no? No, no, no. Los agarramos. Entró como un tren que le salía humo. ¿Quién, Caldera? No, el otro. ¿El loco? Marcelo. Estuvo como un tren agarrando a Caldera. Sí, estábamos en el aeropuerto. Sí. Él, el día anterior, habíamos quedado eliminado y dice, a la noche creo, o a la tarde, no me acuerdo. Hace una reunión, muchachos, no hagan declaraciones. Caldera ya había hecho las declaraciones antes de que él avise. Ya había hablado. Entonces salió todo al otro día. Y cuando leyó las cosas, vino. Estábamos en el aeropuerto sentado así y apareció de una puerta. Y apuntándole a Caldera. Y a las puteadas saltó Caldera, se paró como para pelear y nos separamos. Un par de manotazos se tiraron igual. No llegaron porque había mucha gente en el medio. Estábamos todos nosotros, ni podían tirarse de manotazos porque no llegaban. Se putearon nada más. Se putearon delito. Sí, no pasó nada. De todos los que tuviste. No me digas la casetera. De todos me llevo algo. Es verdad, no era una casetera. Vale, vale. ¿Vos estoy seguro que hay técnicos que seguramente te llevaste, sabes qué? Decís, esto no lo tengo que hacer nunca. Ah, sí, también. Como hay cosas buenas, hay cosas malas. No tengas duda de eso. Yo el otro día fui a la presentación del libro de Miguel. Y lo decía. Con el tipo que mejor no llevamos porque era el plantel, fue Miguel. Sí. Sí, en un equipo de fútbol. Es muy raro la relación que teníamos nosotros jugadores con el técnico, con Miguel. No es normal. Nosotros después de un tiempo fuimos a comer a la casa de Miguel, los jugadores. Y una relación de padre-hijo. Él a mí me quiere mucho. Siempre dice, los mellizos me cargan que es mi papá, aparte porque nos parecemos supuestamente. Tiene ojo claro. Él dice que yo soy el hijo futbolístico de él. Bueno, él dijo que no sé si hay mejor elogio que con once cañas le juega cualquiera. Y para mí eso me llena de orgullo. Y la verdad que es un tipo excelente y muy bien. Para elegir un técnico, mirá que con Bianchi también buena relación. Claro, y para muchas cosas. Claro, mirá vos. Pero el tipo este, maravilloso. ¿Qué te llevas del fútbol en todo ese recorrido? Amigos. Yo tengo relación con chicos del 94, con chicos de Boca, hasta, bueno, de argentinos también. Cristian Trapaso era muy amigo mío, falleció también. Sigo viendo a la ex-mujer, a la hija, al Bocha Batista. A Javier Neto de vez en cuando nos encontramos también. No hay una amistad, amistad, pero bueno, quedó buena relación. Y eso por ahí es lo único que te queda, no hay mucho más. Los títulos lindos, todo, pero están ahí, son medallas que tenés. Pero creo que los amigos es lo único que te dejan. Diego, gracias por este rato, ya te voy a despedir. Ya tengo unas cositas y unas palabras. Muy bien. Bueno, Diego, te vuelvo a agradecer por este mediodía que pasamos. Yo agradezco, la verdad que la pasé bien en serio. Bueno, más allá de todas las cosas que ahora te vamos a dar, quería decirte algunas cosas que me salen a partir de lo que charlamos. En principio, esa anécdota que me contabas que a los 12 tu primera novia, pero vos tenías la cabeza en el fútbol. Y eso marca algo también, ¿viste? Porque más allá de que jugaras bien, de que te destacaras ahí, que eras el pibe que agarraba la pelota abajo y llevaba con la pelota al final al lado del arco. Digo, también marca esto de la cabeza del futbolista, del yo quiero esto y voy a ir por esto y voy a ser futbolista. Esto es lo que quiero para mí, en mi vida. Hay gente que se pasa la vida y no sabe lo que quiere. Y que vos desde tan temprano ya te hubieses enfocado y hubieses querido, yo creo que eso marca la personalidad. Y en esa personalidad para llegar, para destacarte en un argentino junior que siempre formó buenos futbolistas, y después empezar a saltar cada vez a equipos más grandes, Independiente, después Boca, y ganando muchos títulos. Muchos títulos y siendo importante en todos esos equipos. Fuiste parte fundamental. Si con cualquiera que hable te decían, che, este jugaba lindo, como vos me marcaste, Gustavo López era el distinto. Pero a mí dámelo a caña, ¿eh? Dámelo a caña porque caña era, cuando tenía que jugar, jugaba. Cuando tenía que correr, corría mucho porque tenía una dinámica que no se cansaba. Y cuando tenía que meter, metía también. Digo, no, un jugador completo, un volante que es muy raro encontrar, ¿viste? Esas características. Y vos has tenido un recorrido de eso que fue extraordinario, de que quería cualquier entrenador. Como te dijo Brindisi, a mí dame 11 cañas que seguramente yo te voy a ganar un partido. Así que gracias por el fútbol, por esos años en Independiente que fueron muy pero muy buenos, donde ganaste cuatro títulos, tres internacionales y uno local. Y que la gente seguramente, ahora cuando esté viendo este programa, te recuerda con mucho afecto, con mucho cariño, con ese pelo largo que te hacías la colita ahí, con esa banda hermosa, pero que transpirabas a esa mitad de la cancha y jugabas. Y la verdad que, en serio, que el hincha seguramente te reconoce y te quiere mucho. Así que gracias por todo este rato. No, por favor, yo siempre veo y todavía la gente en la calle Independiente me recuerda y siempre me demuestra cariño. Y yo también tengo, siempre digo que tengo en el corazón, obviamente, argentinos, independientes. Todos los clubes que pasé siempre tengo un lugarcito acá e Independiente está en un lugar importante. Bueno, te vamos a dar unas cuantas cosas para que te lleves. A ver, ¿por dónde arrancamos? Primero, mirá, te vamos a dar esto nuevo. La cerveza de vez en cuando le das, ¿no? Sí, de vez en cuando sí. Bueno, mirá vos, esto es de la gente de Vicentino, que es tienda de cervezas, ¿sí? Que está en Caballito, es la tienda de cervezas más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tiene más de 350 marcas importadas de cerveza. Vamos a mostrar alguna, digo, al azar. Sí, me muestre. Para que vean, digo, que no es mentira, ¿no? Mirá. ¿Sí? De estas cervezas importadas, todas distintas, te vas a llevar dos bolsitas para que compartas y tengas en tu casa. Muy bien. Así que gracias a la gente de Vicentino, tienda de cervezas y un gran almacén de picadas en Caballito, son los número uno. Vayan, pérense una vueltita y después me dicen. Por otro lado, más cosas para que te lleves. Estos palitos de ketchup. La de ketchup. ¿Viste? De la gente de Peipo. Son nuevos, mirá lo que son estos palitos de ketchup. Bueno, pero no te vas a llevar esto, porque esto es poquito. Ah, bueno, muy bien. Viniste con el auto, ¿no? Sí. No te miento, el tamaño de la caja es así. Con todos los productos de Peipo. Bueno, muy bien. Todos. Todos los productos de Peipo. Te vamos a dar este que es muy significativo para nosotros y que tiene que ver con la cocina del rojo, que lo hace la gente de Karim. Muy bien. Mantelería, que te arman todo lo que puede tener un evento. Bueno, te lo arman con manteles, blanquería y estos delantales que son preciosos. Así que este también es tuyo, con tu nombre. Muy bien. No se lo puede morar a nadie. Obviamente. Este es tuyo. La gente de Smart Life también. Viste que vos le metiste ahí al mixer. Sí, muy bien. Bueno, esta vez te va a dar una pavita eléctrica, ¿sí? De la gente de Smart Life que enciende emociones. Una pavita eléctrica para un cafecito a la mañana. Siempre tener el agua caliente en casa. Perfecto. Así que muchísimas gracias también a la gente de Smart Life. ¿Te gustan las golosinas? Sí. La gente de Pertutti te va a dar esto, mirá. A ver qué es eso. No sé si lo vas a comer. Un zapato de chocolate. Un zapatito de chocolate. Mira qué lindo. Este es para dejarlo de adorno. ¿Qué más? De la gente de los Open 25 te vas a llevar esto, mirá. Acá sí, golosina. Una caja llena de golosinas y sacaron unos alfajorcitos chiquititos que son de ellos, de los Open. Así que son. Te lo comen. No puedes parar. Come su uno y otro. Escúchame, ¿quién de los jugadores? Los alfajores. Escúchame, ¿quién se llevaba alfajores a la habitación? ¿Alguno de tus compañeros se llevó alguna vez? Alfajores, golosineros. Las habitaciones son bravas. No, han llevado pizza, hamburguesa y todo. Alfajores no recuerdo. Bueno, la gente de los Open te regala toda esta caja llena, pero repleta, repleta de golosinas. Muy bien. Esto también es para vos. Por otro lado, cuando estés por Capital, te vas a pegar una vuelta, si querés, por Constituyentes y Pampa. Hay un bar tradicional de Buenos Aires que es el Faro. Ahí te va a esperar el amigo Hugo, te vas a comer, si querés, con la familia. Y te vas a hacer una vuelta y él te va a recibir. Es un bodegón hermoso, comida tradicional de Buenos Aires y se come realmente muy bien. Muy bien. Por otro lado, la gente de RCT te invita también para que te vayas con la familia un fin de semana a RCT Club Ocasional, que es en Chapadmalal. Algunos equipos se han ido a concentrar. Es un muy lindo lugar, con pileta climatizada, su playa privada, con spa. Van a pasar muy lindo ahí también un fin de semana. Perfecto. Y también te vamos a dar, de la gente de Cubritas, este cobertor para valija. Mira que bien. Sí, y la identificás rápidamente y tenés un seguro de un año con la gente de Cubritas, porque también laburan con ASISCAR. Así que lo que te pase con la valija ya está cubierto. Así que te llevas, acá está, ese cobertor para valijas. Y también te vamos a dar esta. Esa no la tengo. Esa no la tenés, ¿no? La azul con las dos interconidentales de Independiente. Y con el ocho. Que dice caña. Sacaron a mesa y me pusieron a caña. Muy bien. Sale mesa, entra a caña. Bastante parecido, el ocho, la selección, todo muy bien. Juega bien, ¿eh? Juega bien, Juega bien. Juega bien. Bueno, esta es tuya, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Y te vamos a pedir, porque esta es igual, con tu nombre también, que nos dejes esta, una firma, lo que le quieras poner, y la vamos a guardar realmente con mucho afecto. Bueno, ¿qué pusiste, Flaco, ahí? Para Borja, con cariño, caña. Diego, gracias por este mediodía de vuelta. La hemos pasado realmente muy bien. Un placer. Gente, se nos fue otro programa más de La Cocina del Rojo con el flaco Caña, con Diego Caña, ¿eh? Otro más que ha marcado y ha dejado su huella en la historia grande de Independiente. Hasta la semana que viene. La Cocina del Rojo con el flaco Caña. La Cocina del Rojo con el flaco Caña.